¡Ay! ¿Qué? Bueno, hola amigos Aquí continuamos ya con otro nuevo video Mal, ¿verdad? Eh, pues fuimos ya, bueno fui a Comprar lo que es el, bueno yo no Lo pusimos entre todos, ¿verdad? Pero Yo lo fui a comprar y ya vino Y pues ahí está Ya se está sirviendo lo que es La crunch Orange, la mejor bebida ¡Ay! Bueno, Kevito, dejes de estar desbotando las cosas Yo no lo bote Crunch, amigos, todos los que nos siguen Ya, ¿por qué hizo el vaso así? Todos los amigos que nos miran Tomen crunch ¿Mi crunch? Me conozco Tomen crunch, toman crunch Que la crunch nos patrocinará Reenfocar a ti, día, día Pero no ¿Qué? Tiene crunch El que no mata engorda Ay, me da una galleta Ahí está el que he visto El azul dice de caña ¿Ah? El que no mata engorda Vas a hacer engordar Chale, monillo Me dejiste delgado El baño Sí ¿Dónde se yo no me vino a ningún baño aquí? En el cuarto de Daniel Mmm Ay, qué rico ¿Qué? Ya sacamos dinero ¿Verdad? 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 No, 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 no. ¿Verdad? No, no, no Daniel ¿Qué? No, no No, no A mi se me dice un poco raro ese señor. Pero será que en el baño anda? Y Daniel? Y Daniel? ¿Qué? Y Daniel? ¿Quién está pasando? ¿Cuál te haces? Pero ya vi ahí, ¿y aquí? Igen, ¿qué? Y el de la gente, ¿y? ¿Cuál es? ¿Porque? ¿Porque a su tiempo a partir? Sí. Permiso. Permiso, esa gente. Ah, yo la voy a dar. ¿Ah? Yo la voy a dar. ¿Barré? Sí. ¿Y si yo ando y miro una escoba aquí? Sí, voy a agarrar ahorita. Es que está arreglando su cuarto, dice. Es de mi cuarto. ¿Qué fue? Vamos a hablar aquí platicando. ¿La viste, va? La Mila lo estaba convenciendo aquí, dice. O sea, lo estabas contemplando. ¿Dónde quedó? Es que venía de chismoso, vean. Siempre. Yo no creo que pasa nada. Pero yo te vio. Como si usted estaba pelada y la gente estaba así. ¡No! ¡No! Pero te pegó. ¿Qué hizo así, va? No, yo estaba... Ah, mentira. No, eso se escucha. De cuerpo. De cuerpo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, yo voy a ir de cuerpo. De veras. Policía. Ya que un hombre está pegado. Ya que un hombre está pegado. Se es feo. Sí. No hay que ver. No puede. No puede. No puede. Y no íbamos a tomar yumu, pues. No están ustedes. No estaba hablando con ella. Lo que me pasa. Dije. Voy a poner a hablar aquí en el cuarto. No lo guardé cuando... Haciendo, estaba cuando ustedes vinieron. Y pues no terminé. A ver, no las canso. A él ahí, yo como puedo platicar y conmigo. Y a ratos, claro. Sí, me puedo platicar. Se puso a contarme sus cosas. Digo, la verdad que... Que no... Que no están deportando así, porque la verdad nosotros no le andamos haciendo nada. Lo que pasó, pasó. Quique era el pasado. Sí, exacto. No, pero voy a estar yo peleando entre estas cosas pasadas. No. Ese es el problema, va. Sí. De que a veces uno guarda rencor. Sí. La verdad es que mi hija no ha sido en el cuarto. No, no sé. No, no sé. No tiene nada. No tiene nada, pero... En este cuarto no tienen los otros tres, sí. Ajá. No, tenemos que... Son caros. No son caros. Y la verdad en esa zona. Hasta cielo falso tienen en el cuarto de la cocina, dice. Ya me dijo ya que le queda poner a este. Dice, está bueno. No, pero si tiene como. Primero dios, sí. Primero dios, sí. Primero dios, sí. Pero si tiene como, está bueno. Pero mientras así, poco a poco, uno está haciendo las cosas. Sí. Sí, ya se pudo. Ya se pudo los tres más y ahorita te falta este. Ajá. Ajá. Y dice. Y juro, amo, que me ha rido que me voy aquí adentro. Si quieres salir de las dudas. Ya está ahí. Ya está ahí. Sí, ya fui. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Ya ves que... Ya fui. Ya fui. ¿Para qué voy a despediciar mi caminar? No. Y ya me llevo a la cámara yo. No voy a papá. Y le voy a mostrar. Vaya. No, güey. No hay. Se lo juro. Por lo que más amo. Mala. La Mila. O sea que por la Mila lo juro. Sí. Ajá. Por lo que más amo, güey. 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 Por la casa. A tu cama, mamá. A tu cama. A tu cama, güey. También mi cama, porque... ¿Por qué ahí? A tu cama, güey. Mi ley. Pues sí. Ve a la lisa, güey. Ve a la lisa. ¿Y a qué? Mira, güey. Lo entendí, pero jajaja. Ay, no mucho. Vayanse, será. ¿Qué? Ay, Dios. Vamos a tomar agua. Ay, Dios. Vamos a tomar agua. Dejémosla aquí solito. Agua, si quieren, pues bueno. Sí. Es que hay calor, hombre. Vamos, hombre. Si... Si quieren tomar agua, pues... A mí... A mí me... Me engañó es... A mí me engañó la puerta de Daniel. ¿Por qué? Porque yo pensaba que esto era... La ventanilla estaba abierta y que si no es de puro vidrio. Ah, sí. Qué Dios. Sí, déjame la espalda. Ahí, ahí, a guardar. Gracias. Ahí hay agua. No, Dios. Ahí hay agua. Ahí hay agua. Y ustedes haciendo... Un chiflac. Ajá. Haciendo el chiflac en medio de aquí. ¿No es de quevito, güey? ¿Esto qué? No, la mía está aquí, pero ya no tiene. Está llenando la cara. Oye. Haciendo el chiflac en medio de aquí. No, dame más. Pasa, con jamás. Gracias. A Dios, ya no está. Nada. Ahí. Muchas gracias. Ahí, por qué no le cabe más. El vino. Me manché. Es el que se estudiaron de Shein. Qué bueno fue ese. en la paca lo caché ese día aquí en el pueblo lo más barato 30 ¿no? lo más barato es 25 porque en el pueblo los protectores valen 100, 150 en cambio ahí están en 50 o 55 es más económico nosotros patrocinando 100 es cierto va entonces disculpa por ir de yo siempre de chute ahí y ahí sigamos tomando jumbo y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver